¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo en Testéame. Os gustó bastante el primer capítulo de la serie o el primer test que hice la semana anterior. Así que bueno, vamos a continuar. Me dejasteis muchos test también en los comentarios, estuve recogiendo algunos. Y bueno, podéis seguir dejándome, aunque me dijisteis de una web que no sé si es esta, seguramente sea esta, donde hay un montón de test extraños. Y bueno, hoy vamos a hacer este de que youtuber eres, me ha parecido bastante curioso. Este me lo había comentado Mike en vivo, muchísimas gracias, un besote y un saludote para ti. Y nada chicos, antes de empezar os quiero recordar las ofretazas de G2A, que es donde yo compro mis juegos de PC, que además tenéis un 3% de descuento con la palabra BOSI, tenéis el enlace en la descripción. Y nada chicos, si queréis seguir viendo esta serie en el canal, vamos a ver si llegamos a 1500 likes y así seguiremos con ella. Así que ya sabéis, si os gusta, dadle al like. Y nada, vamos a empezar. ¿Qué youtuber eres? Mi concurso está generalmente basado en cuál de todos los youtubers eres. Bueno, yo soy Ladyboss, yo soy la youtuber Ladyboss, ¿no? Pero claro, yo no voy a estar en esta lista, con lo cual me va a identificar con otro youtuber. Pues me apetece verlo, ¿no? ¿Con qué youtuber me va a identificar o me voy a...? Yo no sé tampoco con quién me siento más identificada tampoco, pero bueno, supongo que este test me lo va a decir. ¿Qué te gusta hacer? Actuar, cantar, comer, discutir, dormir, hacer nada, hacer vídeos, hacer vlogs, hacer nada. ¿Hacer vlogs, ir de compras, jugar en la PC, jugar juegos de terror, jugar Minecraft, ver anime, ver películas, ver programas de televisión? Hombre, pues a mí me gusta mucho hacer vídeos. Me paso el día prácticamente los días haciendo vídeos. Así que, ¿qué género de juego te gusta más? ¿Arcade? Bueno, hay uno que me gusta mucho, ya llevo unos 7 u 8 años, que es mi preferido y son los shooters. Aunque he tenido diferentes etapas. He tenido etapas que me han gustado mucho los juegos de estrategia. También me han gustado mucho las aventuras gráficas. He tenido una etapa que me han gustado muchísimo los RPGs, sobre todo los RPGs por turnos como Final Fantasy. Y hoy en día me gustan mucho los shooters y voy a decir que los shooters, los hack and slash me gustan mucho también. Pero me voy a quedar con los shooters. ¿Qué consola te gusta más? Bueno, esta decisión no va a ser difícil porque Xbox 360 es la que, digamos, me ha hecho pasar unos años maravillosos. Me ha hecho conocer a gente genial. He pasado unos momentos epiquísimos. Y aunque he tenido muchas de las consolas que aparecen aquí, como por ejemplo la Game Boy, he tenido la GameCube, la Play 4 PC desde los 6 añitos. También he tenido, he jugado mucho en PC, Playstation 2, la Wii U y la Xbox One. Pues os digo que me voy a quedar con la 360, que le tengo muchísimo cariño a esa etapa. ¿Qué género de película te gusta más? A mí me gustan casi todos los géneros, pero siempre hay unos que me gustan más que otros. Vamos a ver qué hay. Animación, ciencia ficción, comedia, deportivas, documentales, dramáticas, históricas, horror, misterio, musicales, piratas, piratonas, en plan piratas del Caribe. No. Psicología, románticas, thriller, violación y venganza. ¿Qué cojones? Vale. Vale, pues me voy a quedar con ciencia ficción porque me gusta muchísimo y más si es futurista. Me encanta la ciencia ficción. ¿Con qué youtuber te identificas? Ups, ¿en serio me lo pregunta a mí? ¿No me lo tenía que decir él con quién estaba más identificada? Esto va a ser difícil, chicos, porque yo no suelo ver youtubers que hacen el mismo contenido que yo, que hacen gameplays. No suelo ver prácticamente ninguno. Vamos a ver qué tenemos aquí. Alex B, Byxtax, Cheto, Dross, Rubius sí que lo sigo hace dos años y medio, un poco más. No es que vea todos sus vídeos, pero sí que veo algunos, así que es el que más conozco de aquí. A Germán también he visto bastantes vídeos suyos. A Town no, Luzu, Mangel, Smosh, Willyrex, Vegetta. Sí, Willyrex veía algo cuando subía Call of Duty, pero ya hace muchísimo tiempo que no. No, Vegetta nada, wherever, tomorrow, no sé quién es, Wismichu y... A ver, Wismichu y el Rubius son los únicos que veo, de vez en cuando. ¿Con cuál me puedo identificar más? Es complicadillo, es complicadillo porque, a ver, con Wismichu un poco a la hora de cuando habla, porque yo soy un poco basta hablando, digo muchos tacos, aunque aquí no lo veis, ¿vale? Porque intento moderarme un poquito, pues en ese aspecto a lo mejor sí me identifico un poco. Porque le gusta el Metal también, me puedo identificar un poco. Y el Rubius está muy flipado, yo también lo estoy, digo muchas tonterías en muchos momentos, aunque intento estar un poquito relajada. No sabría decir, me voy a quedar con... es que no lo sé. Me voy a quedar con el Rubius, ¿vale? Porque también, pues lo veo desde hace más tiempo. Voy a quedar con... Resultado el Rubius. ¿Cómo? Esto ya se ha terminado. Espera un momento, resultado el Rubius. A ver, pero esto tiene que ver con lo que yo he elegido en la última pregunta o ha tenido en cuenta las demás preguntas. No lo tengo muy claro, no lo tengo nada claro. Bueno, voy a hacer una prueba, ¿vale? Bien, he vuelto a responder todo lo que había respondido anteriormente y ahora voy a escoger a Wismichu, ¿vale? A ver si me sale... Porque, no sé, parece que te sale lo último que has puesto. Voy a escoger a Wismichu, a ver si me sale el Rubius o me sale Wismichu. Ah, pues sí me sale Rubius. Vale, pues nada, dice que soy el Rubius. Pues vale. Pues nada, chicos, así ha quedado el resultado. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like. Me podéis seguir dejando test en los comentarios. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao!